Hola y muy buenos días a todos, soy Zex y hoy que os traigo un nuevo Let's Play de God of War renomándolo desde donde lo dejamos. Nos encontramos ante la puerta secreta de las cavernas del laberinto Bueno, del laberinto no, el laberinto está creo que un poco más abajo. Para el caso, patatas. En el anterior vídeo terminamos de pasar el jardín de Era, un pequeño laberinto. No muy complicado si vas con la cabeza fría. Yo diría que lo más complicado es coger todos los cofres. De cualquier modo, vamos a abrir esta puerta que nos llevará al corazón del laberinto en el cual se encuentra Pandora, que es la clave para poder derrotar a Zeus. Vamos pues. A ver esas espadas bonitas. Ahí te he visto. Me gusta dar calandrejos. Ay, estos pequeños escorpiones. Son puñeteros un rato. Sí. Nunca se sabe dónde va a haber una fuerza oculta, ya lo sabéis. Así que ir buscando eventualmente. A ver, a ver, a ver. ¡Ey, ey, ey! Vale, me he olvidado que este combo es siempre de lanzamiento. Como no he jugado mucho con estas armas, la verdad es que todavía no las controlo muy bien. Bueno, tendría que haber practicado un poquito. Tendría que haber una especie de modo arena. Te tiran todas las armas y que tú pudieras elegir el rango y los combos y por ahí. No sé, estaría muy bien yo, pero para practicar y poder probar los combos, obviamente. Bien, última mejora de magia, si no me equivoco. Así que nos quedarían tres ojos de gorgona y tres cuernos de minotauro. Dos, espera, ahora te diré cuántos son. Que no me acuerdo, la verdad sea dicha. A ver, una más. A ver. Un ojo de gorgona y ¿cuántos cuernos? Tres, vale. Lo peor van a ser los cuernos. Un ojo de gorgona y ¿cuántos cuernos? Un ojo de gorgona y ¿cuántos cuernos? ¿Hace que hay uno por ahí? ¿O no? Oye, si no recuerdo mal, si le iluminaba también el pelo cuando nos atacaba el tío. No solo el careto. Además se abre la boca. ¿Está medio vivo aún o qué? Qué raro es este tipo de helios. Muy raro, ¿eh? Como persona. Por cierto, por si alguien tiene curiosidad, yo calculo que nos quedan en torno a tres vídeos a los uno. Si no recuerdo mal y no me he olvidado de ningún jefe, nos quedan tres... no, perdón, dos jefes. Antes ya del final del juego. Sí, dos jefes, perdón, dos jefes nada más. Y ya acabaremos con gozo por tres y ya solo nos quedará esperar ascensión. Por cierto, por si alguien le pica la curiosidad y quiere ver los primeros minutos de ascensión, subí recientemente un vídeo con la demo que publicaron... Eso, los treinta primeros minutos de ascensión están ya publicados y se pueden jugar incluso. Los tenéis de gratis en la Playstation Store. Mira, ahí tenemos dos cofres extra con cositas guays. Pues eso, que lo podéis ver o jugar, lo que prefiráis. Si es jugar ya no puedo ayudaros mucho. Tendréis que descargaroslo vosotros, pero si solo lo queréis ver, lo podéis ver por ahí por el canal. Seguramente pondré un enlace por ahí. O igual, de hecho, está puesto al final del vídeo. Sí, seguramente salga al final del vídeo. Es que no me acuerdo. Vale, que chachi pistachi. Ya veis que el laberinto todavía no está montado. Está a medio montar. Y ahí en medio, en esas jaulitas, donde está Pandora encerrada. No sé si se la verá bien. Sí, se la ve. Está ahí sentada. No sé, no la alimentan ni nada. Bueno, espera, creo que no necesitaba comer. Y ese señor de ahí es de Dalo. El don de Hades, el fuego líquido. Eso va a ser lo primero. Después, después tomar el don de Boreas. La tormenta de hielo. De ese modo obtendré el poder para conseguir que mi hijo vuelva a mí. No. Tu hijo, lo máximo que quedan son sus alitas, ¿eh? Que las tengo yo. Eh, espera. No, no puede ser. En uno de esos dos hay un cofre con un ojo de gorgona. Y como solo nos queda uno, lo podemos emplear para curarnos. Madrones. Bueno, ¿qué coño ha sido eso? No sé por qué ha salido bien. En el caso... Ciclo, me he muerto. A bueno para el vuelo. ¡Dios! ¡Ah, mira! Esto lo podemos cobrar. ¡Venga, va! ¡Tenemos lo prestado! ¡Eh! ¡No lo mates! Te veo bien. Yo no lo quería matar. Y si nos lo matan, no podemos controlarlo. ¡Dale, máster, coño! ¡Venga ahí! ¡Duro! ¡Duro con él! ¡No lo mates, Kratos! Todavía no. ¡Me evitamos vivo! ¡Hombre, no! ¡Qué hombre, de verdad! Mata todo lo que se le pone en frente. Venga, aquí tomamos las espadas. Para acabar con unos cuantos de golpe. ¡He dicho espadas! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¿Entendéis ahora por qué? ¿No he cogido antes el ojo? Porque ahora nos va a servir para curarnos. No, no nos va a servir. ¿Dónde coño tengo las putas espadas, tío? ¡Uh! ¡Qué mal que le he atagado a tiempo! No puedo permitir que me fallara ahora. Imaginaos esto en modo 2. Creo que tiene que ser. Lo digo, una persona con un poquito más de skill, tampoco tendrá muy complicado terminar esta sección. ¡Adiós! Un golpe distinto. Voy a hacer un poco de abuso de la magia. No hace mucho que no uso de ella. Por descomparado que no he utilizado la ira de... De espada. Bueno, la ira de la espada, perdón. Y otra manzana. ¡Aquí son! ¡Ah, por culo! ¡Soplar viento! ¡Uf! ¡Qué mal le he pasado, tío! Por un momento me veía muerto. Muerto del todo. Pronto, pronto tendré a mi pequeño a mi lado. Yo lo construí. Los cálculos están hechos, son exactos. ¡No cabe! ¡Ojo de gorgona! Mira, pues iba a abrir el otro cofre, así que me hubiera tocado de un cuerno y me hubiera cagado en San Pito Patrón. Última mejora de salud. ¡Venga, hombre! Corre un poco. Hermoso. Se podía recargar del tirón, no una carga lenta. Corre un de minotoro. Nos quedan dos que deben de ser los dos que tenemos en el inframundo, efectivamente. Recuerdo que había un cofre al lado de una de las puertas de abajo, del piso inmediatamente inferior. Y había otro arriba, al lado de una pared. Sí, me acuerdo. Lo cojo pues por vicio, como tampoco vamos a volver por aquí. Cortamos la partida. Nunca se sabe lo que puede pasar. Pajarito, déjame guardar. Ahora. Confío que se... Igual se me ha estado escuchando un poquito bajo. Perdón. He regulado antes el micrófono, antes de ponerme a grabar y lo he dejado un poquito más bajo de lo que debería. Perdón si no se me oía. Ya le he bajado también los efectos a Starcraft, así que ya se me debería escuchar un poco más o menos bien. Por más fuego y llamas que haya. No, y no. Pequeño puzzle, sencillito. Lo pasaremos peor cuando entremos en el laberinto. A mí se pasa bastante mal. Hay bastantes prisas por zonas que se quieren cerrar a nuestro paso. Vale, venga. Veo, tenemos unos cuantos orbes, ¿eh? Habrá que darles uso. Bueno, te voy a mirar a ver qué mejoras tengo así un poquito de largo de apoyo. Lo tengo al máximo. Las garras de Hades no me las quiero subir. La cabeza de Elios no. Venga, vamos a subir las botas de Hermes. Y los cestos del M.A. Que nunca se sabe cuándo van a venir bien, ¿eh? Igual los uso contra Zeus y todo, a pesar de lo que dije. Nunca se sabe. ¡Wala, tío! Había olvidado este efecto. Esto va a venir también muy bien. A ver si lo consigo dar a la palanca. Se ve que es muy complicado. Supone que al cerrarse de eso se llenará todo de agua. Y podremos subir arriba. Venga. Por aquí. Jodo, pues aún han salido almas, ¿eh? 60 almas de ahí. Tienen más almas los jarrones que el primer cofre del juego, tío. Es increíble. Me cuesta creer, ¿eh? No me olvidaré de ese cofre que tenía 20, putas. 20 orbes rojos. Perdón, ya estaba diciendo yo otra vez armas. O sea, almas. Estaba diciendo almas otra vez cuando lo que tenían eran orbes rojos. Ya sabéis que tengo esa jodida mala costumbre. Vamos a ver. Vale. Cabeza de Helios, que si no nos estozolaremos. Con muchísimo cuidado. Aquí la caída escocera. Seguro que deja marca. Uy, que me caigo. Cofre con magia. Rica magia. A ver qué dije aquí. He perdido la tormenta de hielo de Boreas. Quería regalártela. Mi hijo habría sido el amo del laberinto. La búsqueda continúa día y noche. Pero mis escorpiones son cada día más fuertes. Me temo lo peor. ¿Era por dónde es? Mira, vale, por aquí. Los escorpiones. Tú no has visto nada, macho. Si tú supieras los escorpiones que se te han metido aquí dentro... ¡Buah! ¡Mierda, me equivoqué! ¡Hostia, tú por primera vez que sale esto! ¡Hala! Las gargolitas al suelo. ¡Vale! Vacío infinito. ¡Faltizo! Vamos a arrancar las salas. ¿Qué coño? Tan gay de... Matarle a una persona normal y corriente. No se merece ese honor. Es una arpía. Que no vayáis tan rápido por ahí. Porque es habitual que nos pongan cofres lejos del destino. Y sin embargo, bastante fáciles de encontrar. ¿Qué habrá en eso? ¿Túerno de Minotauro? Entonces hay algo que no me cuadra. Me sobran cofres. ¡Oh, como siempre! ¿Qué coño? Si, otra cosa no sé. Pero aquí sobran más cofres que el copón, tío. Nunca ponen los objetos justos. A ver, con cuidado, ¿eh? Al bajar. ¿Qué os caeréis? Muy seguro. Es fácil caerse. Una pared de las de Hermes. Es que... ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué poco me ha faltado para esto zolarme! Y esas paredes con lo útiles que podrían ser... O sea, la paridad que podría tener la puta bota de Hermes, sí. No sé, tío. Eso podría escalar por más paredes. Aunque llegados a cierto punto Kratos dieron un voltereto hacia atrás y se cayese. ¿Qué cojones, tío? En serio, es muy... Ya lo dije en su día que... Explotaban muy poquito esas botas. Lo que podían haber hecho. Vamos para allá. Bueno, he dicho que a lo mejor quedaban tres vídeos. Pero igual son cuatro, ¿eh? Bien pensado. Yo creo que serán cuatro. ¿Por qué nos quedaría? Es que depende. Si hoy matamos al primer jefe de los dos que nos quedan, seguramente... Seguramente serán tres. Porque la batalla final la dejaré para un vídeo independiente, ya que sé. Poco menos que larga. Entonces prefiero dejarla un poquito aislada. Y que el anterior vídeo sea un poco corto. Pero si no es el caso, igual se alarga un huevo. No sé si alcanza a ver a Pandora. No, no se la vea. Hace que no hubiera nada dentro. No sé ya... Vale, sí, 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 sí. Matamos al primer jefe, coño. Como que es en esta superficie. Aquí. Decía que los escorpiones se estaban haciendo más fuertes. ¿Lo recordáis, no? De seguida veréis hasta qué puntos se han hecho fuertes. Sí, obviamente el jefe es un escorpiónaco de dimensiones colosales. Bueno, colosales. A ver. Es un poco grande. Tampoco vamos a exagerar aquí. Y es que yo soy también súper listo, tío. Justo pongo pausa cuando sube el jefe. Digo, voy a subirme los cestus un momentico mientras sale el jefe. Ahora. A ver. Casi hacen más daño. Que a este jefe solo se le puede dañar con los cestus. Hay que romperle las patitas. El pistol de las patitas. Y una vez que se la haya roto, le podremos dar en el cabezón. Es bastante sencillito. Da más asco de lo que el jefe da para... Asustar. O sea, asco y ya. La más me parece que los escorpiones te van a robes verdes, así que os podéis curar bastante bien. Bueno, bastante bien. A ver, tampoco es que sea una salvajada de... Aquí te espero. Te vas a seguir llevando muchas hostias, amigo mío. No sé si te sale tan rentable. No sé si me ha llegado a dar. Sí, me ha dado, efectivamente. Tengo que tener más cuidado, si no me van a matar. Todavía no estamos ni en la segunda fase y... He cobrado ya más de lo que me gustaría. Sacar la cola. Me ha hecho daño. Ya sabéis que hay que aprovechar el hecho de que durante las escenas de muerte no nos pueden dañar. Mientras matamos a un enemigo con animación... Somos inmortales. Somos el fucking boss. ¡Ay! ¡Hijo de puta! Cobrón, no me ha dado tiempo a esquivar. Venga, vamos ahí. Ahora al otro lado. Sé que me queda una pata todavía al otro lado, pero... Ya la destruiré, que tampoco hay prisa. ¡Ay! Estoy guardando la magia para meterle bien de caña cuando sea vulnerable, ¿vale? No, es que no la quiero usar ahora. También, obviamente. Si la quisiera usar, la usaría, pero... He dicho que no la quiero usar para guardármela para luego, así que... Es que no quiero usarla ahora. Vaya, pensaba que había que derribar las seis patitas. Mejor, mejor. No pasa nada. Yo no me enfado, ¿eh? Esa va. Derecha. Arriba. Y ahora mentémosle un buen juguazo. Le arrancamos un diente y tal. A Visecratos le encanta arrancar cosas. Venir aquí, pequeñas. Un día tengo que irme a China a ver si puedo comer escorpión en condiciones. Que no me tengo a comerlo en cualquier bar, ¿sabes? En cualquier restaurante chino. Lo más heavy que he probado son lenguas de pato, tú. Oye, estaban deliciosas, ¿eh? Os lo prometo. Lo comí en un restaurante chino en Barcelona durante el salón del manga del 2012. Y me cago en la puta. Hay que admitir que tenían un sabor increíble. A pesar de las que quedaban, de hecho, parecían grillos. Bueno, grillos no. Parecían bichos, así en general. Pero tenían un sabor delicioso, tío. Estaban, uff, sabrosísimas. Es lo más raro que he probado hasta la fecha, ladas. Lenguas de pato. Y quiero probarle escorpión, francamente. Lo que pasa es que no me atrevo a comerlo así como así. En un sitio especializado, si tal. Venga, que te quede un pedo del culo. Me cago en la madre que lo trajo, tío. Se me vuelve a ir. ¡Bomba! Venga, va. Por esa patita que tiene que caería. Me cago en su madre. Ahí, muy bien. Nos queda uno al otro lado. Ahora cuando se vuelva, cuando vuelva, la reventamos. Vamos a por ella, venga. A ver si le pillamos bien con magia. No, la magia no le daña. Uff. Pensaba que sí. Venga, va. Aquí está. Casi muerto. Vamos a meterle bien ahora. Vale. Vale, más duro, Kratos. Llevar los cristalitos. Cuidado que hacen pupa. La cosa es que este tipo tiene el aliento de Boreas. Vale. Entonces, al matarlo, lo obtendremos y podremos terminar el laberinto. Al recuperar el aliento de Boreas. El que tanto nos hablaba el señor Dédalo. Uff. Se me fue el dedo. Menos mal que no nos mata. Que no es como Zeus que en su animación, si fallamos, estamos más muertos que el copón. Claro, y ahora se congela. Y nosotros la rompemos. Y recuperamos el aliento de Boreas. Tormenta de hielo de Boreas. Has obtenido la tormenta de hielo de Boreas. Es la llave que abre el laberinto. Y ahora tenemos que montarlo, obviamente. Así que tenemos que ir recorriendo un poquito el laberinto. Aquí y allá. ¡Arriba! Venga, hombre. Parece que te pesa el culo. ¡Ojo! No estáis tentados de agarraros a esa cuerda porque no se puede. Yo lo he intentado muchísimas veces y no se puede agarrar uno a esa cuerda. ¿Y veis ahí ese brillo? Yo sí que lo veo. A lo mejor tendría que haberlo cogido antes de pulsar. No, no creo. Esa cuerda... No me ha dado dolores de cabeza ni nada, ¿eh? Os lo prometo. La de veces que me he intentado agarrar a esa cuerda. Diez, por lo menos. Y estar ahí en plan de... Oye, tío. Que esto no se puede agarrar. Que no me puedo agarrar, tío. Que no me deja. Que no puedo. Que no puedo. Y me caigo al vacío una y otra vez. Hasta que por fin veo el brillo de la palanquita. Y es como, tío... Tú más tonto. Y no naces. Y no naces. ¡Opa! Le haré. Activamos ahora esta. Hay que ponerse encima. Y a protegerla... La gladija. Que imagino que la querrán destruir. Mierda. Adiós. ¿Qué le he mandado? ¿Qué le he mandado? ¡Cacabumba! ¡Cómo molan los textos de Nemea! En serio, esas hostias que meten son completamente anormales. ¡Cabrón! ¡Me quiero mandar a Mordor! ¡Madre mía! ¡Cómo me la lían! ¡Dale por culo ya! ¡Huala! ¿Lo habéis visto cómo ha volado? ¡Qué cosa más hardcore, tío! Pero vamos a mandarla a volar. ¡Adiós! ¡Se ha caído! ¡Pobrecita! ¡Venga! ¡Terminado! Mira, lo vamos a dejar ahí. Además llevamos un ratito jugando. Pronto va a dar la media hora y no quiero dejarlo a medias. En el siguiente vídeo terminaremos de montar el laberinto. Y sacaremos a Pandora de su prisión. Vamos a ver si se puede ir por ahí. ¿Es ahí algo? No hay nada. A ver al otro lado. ¡Uh! Casi me escotozólo contra el infinito. ¡Ah! Mira, coño. Si esto es... Si esto es el garito de antes. Decía yo que me sonaba ese cofre. Abierto, lógicamente. Venga, va. A las cavernas. Pues se finí. Lo dejamos por ahí. Paz y mucho vicio. Nos vemos en el próximo Let's Play de God of War 3. Hasta luego.